Tej, adelante. Gracias, Galilea. Y pues me encuentro aquí con Miguel Ángel. Miguel Ángel, nos llenaste el corazón hoy, nos conmoviste. Qué bonita historia, qué lindo poder tener un juguete, guardarlo por tanto tiempo. ¿Hace cuánto tienes a tu caballo que te ha acompañado? Pues hace ocho, nueve años. Ándale, y este te lo hizo tu papá. ¿Te acuerdas cuando te lo estaba haciendo? Sí, me acuerdo cuando lo estaba haciendo. Arrancó un pedazo, esta cabeza la arrancó de un pedazo de madera que tenía ahí. Y el palo lo hizo de palo de escoba. Oye, pues muy creativo tu papá, ¿no? Y dime una cosa, ¿tiene nombre este caballito de palo? Pues lamentablemente desde hace nueve, ocho años no le he puesto nombre. ¿No, no tiene nombre? No. Pues hay que ponerle uno, ¿cómo te gustaría ponerle? Pancho, porque me recuerda a mi papá. Ah, está bueno, porque tu papá se llama Francisco, ¿no? Pues queda perfecto, estamos aquí con el caballo Pancho y con Miguel Ángel. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo ves la competencia? Porque cada día se está poniendo más difícil. ¿Y quién consideras tú que es tu contrincante más fuerte? Pues yo creo que mi contrincante más fuerte es Magabi. Sí, porque también se ha sacado un puro 10 y pues ahí tenemos que darle duro, ahí sí, no hay que desconfiarnos. No, y te toca prepararte semana tras semana, ¿verdad? Porque cada vez se pone más dura la cosa. Y muy, no, nos tenemos que preparar muchísimísimo porque sí está muy durísima, durísima la competencia. Ahorita pues mi equipo está muy bien y pues gracias a Dios estamos en primero y en segundo, nos hemos mantenido y no hemos llegado a último lugar y esperemos que así siga siendo. Eso, yo creo que sí, de verdad, porque tu equipo está muy bien, muy sólido. Bueno, préstame tu caballito, ¿no? Tantito para jugar un rato. Bueno, Miguel, pues yo voy a jugar aquí un ratito con Miguel Ángel mientras regresamos contigo. Órale, vámonos. Gracias, Jimena. Yo miraba en tristecido a mis amigos sonreír. Yo miraba en tristecido a mis amigos sonreír. Con montones de juguetes que esa noche si les trajo Santa Claus me nominó. Fui corriendo hasta mi casa y le dije a mi papá porque yo que soy tan bueno que me porto como ellos. Siempre tengo que jugar con mi viejo caballo de palo, con este viejo caballo de palo que me sirviera de espada una vez. Seis navidades con el viejo caballo de palo, con este viejo caballo de palo que me sirviera de amigo una vez. Seis navidades con el viejo caballo de palo, con este viejo caballo de palo que me sirviera de amigo una vez. Seis navidades con el viejo caballo de palo, con este viejo caballo de palo, con este viejo caballo de palo, con este viejo caballo de palo. Gracias. Gracias.